ciencia maravillosa, una ciencia maravillosa, la más bonita para mí, la biología, la ciencia de la vida, la ciencia que te permite conocer tu cuerpo y el cuerpo de todos los seres vivos, la ciencia que te permite conocer por qué se producen las enfermedades y cómo debo de evitarlas, la ciencia que te permite conocer el estudio del medio ambiente, maravilloso medio ambiente, bien, la biología, ñañitos, si hablamos de ciencia, recordemos, a ver, ¿qué me ayuda, ñañitos? Ayúdame, 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 colócalo en el chat, ¿qué es para ti ciencia? Ciencia, ¿qué es? ¿qué es? ¿a qué es? Y dilo, 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 ¿qué cosa es ciencia? A ver, ciencias naturales, me dicen por ahí, estudia la naturaleza, ¿ya? A ver, tú, 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 ñañito, ¿tú qué piensas? ¿Qué es ciencia para ti? Porque la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, la química es la ciencia que estudia la materia, por ahí me dice la ñaña, el estudio del cuerpo humano, estudia la vida, tiene que ver con la investigación, ¿no? Eh, claro, cuando a veces escuchamos la palabra ciencia, la mayoría lo relacionamos con, a ver, acá tengo otro, acá tengo otro aporte, muy bien, es un conocimiento de la naturaleza, Franklin, bio, igual a vida, así es, Edwin, estudia los seres vivos, sí, lo que ustedes me han mencionado, la gran mayoría, es el objetivo de la biología, la biología es la ciencia de la vida, excelente, pero si solo agarramos la palabra ciencia solita, solita, ciencia, cualquier ciencia, ¿qué es la ciencia en sí? No las ciencia biológica, ¿sí? No las ciencias biológicas, ¿sí? Sino solo ciencia. Ah, ajá, cuando hablamos de solo ciencia, ñañitos y ñañitas, hablamos de un conjunto de conocimientos. Estos conocimientos, muy bien, muy bien, claro, tienen que estar ordenados, ¿no? Ordenados, conocimientos ordenados, y además, y además, estos conocimientos van a tener un objetivo, apuntan a un objetivo determinado. Por ejemplo, la biología es un conjunto de conocimientos, ¿no? En este momento tú vas a conocer. ¿Qué voy a conocer, profesora? Vas a conocer acerca de los seres vivos. Pero si es que estás en tu curso de química, que es otra ciencia, también la MIS te va a implantar, te va a dar un conjunto de conocimientos, pero ella, su objetivo es otro, ¿no? Estos conocimientos van a ser de la materia, su estructura, sus transformaciones de la materia. Si bien el profesor de historia, ¿no? También te va a dar otro conjunto de conocimientos. Tú vas a conocer con la historia, pero ¿qué vas a conocer? Los hechos históricos, pasados, ¿no? Cómo sucedieron. Tú ya tienes una idea, ¿no? Ah, historia, voy a conocer, voy a aprender. Toda ciencia es un conjunto de conocimientos, pero estos conocimientos tienen que ser ordenados, ¿no? Ordenados para que puedan entenderse, ¿no? Por eso hoy, ¿no? Estamos con la introducción a las ciencias biológicas. ¿Qué estudia? Ah, estudia a los seres vivos, ¿no? Cuando hablamos de seres vivos, hablamos de seres microscópicos y hablamos de seres macroscópicos. Ahí está el humano, animales, plantas, ¿no? Honguitos, mira, protozoarios, bacterias, todo lo relacionado con la vida, ¿no? Con los seres vivos, con su medio ambiente, ¿ya? Ya lo dijeron por ahí el ñañito, ¿no? Profesora, bio significa vida y logo significa estudio, estudio de la vida, ¿ya? En todas sus presentaciones, ¿ya? Vamos a conocer ahora quiénes son los papás de la biología, ¿no? Los padres de la biología. ¿Por qué le llaman los padres? ¿Por qué le dan esta nominación? Porque dieron un aporte, ¿no? Un proyecto, ¿no? O un aporte importantísimo a las ciencias biológicas. El padre de la química, el padre de las matemáticas, ¿no? Toda ciencia tiene estudiosos que sobresalen. En el caso de la biología, tenemos a dos. Dos papás tiene la biología. Dos papás y un padrino, ¿ah? Mira, gasto, qué bonito, ¿no? Dos papás y un padrino, ¿ya? Entonces tú te pones a pensar, ¿quiénes son los papás de la biología? Son dos. ¿Alguien lo sabe? A ver, sóplame, ñañito, sóplame. Son dos. Uno de la biología antigua y otro papá de la biología moderna. Dos papás. A ver, ¿te acuerdas, te acuerdas? Ayúdame. Ahí está la ñañita. Muy bien, Gerardín. Shirley. Claro que sí. Papá de la biología antigua es el gran filósofo griego Aristóteles. Ese es de la biología antigua. Y vamos a poner Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Muy bien. Ahí está. Aristóteles. ¿Y quién será el papá de la biología moderna? Ahora es de la moderna. Ah, Franklin. Muy bien, Franklin. Claro que sí, Sharon. Claro que sí, ñañita. Muy bien. Bien, el papá de la biología moderna es el gran evolucionista Charles Darwin, ¿ya? A Darwin lo voy a poner por acá. A Charles, Charles Darwin, ¿no? Papito de la biología, pero la biología moderna, ¿ya? Ok. Tanto Aristóteles como Darwin, ¿no? Antigua y moderna biología, no solamente son considerados como padres de esta ciencia, sino Aristóteles, que le encantaba estudiar a los animales, también lo vas a encontrar como el papá de la zoología, padre de la quina, Aristóteles. Aristóteles es, papá, ¡ah! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, dilo, 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 ñañito. Me dice, pues ahora, ¿y el padrino? Sí, empieza con la J y con la E. Claro que sí, Franklin. El padrino es el que le pone el nombre, ¿no? Antes la biología era conocida como ciencias de la naturaleza. Muy bien. Reset, claro, ¿no? Y ahorita vamos con el padrino. Terminemos con los papás. Aristóteles es papá de la biología y papá de la zoología. Darwin es papá de la biología y también papá de la evolución, ¿ya? ¿Y quién es el padrino? El padrino es el que le pone el nombre recién en 1801. ¿Y quién es él? Jean Baptiste Lamar, ¿ya? Jean Baptiste Lamar. Y así como Aristóteles y Darwin han sido considerados en otras áreas de la biología, Lamar también. Lamar, aparte de que es el padrino, le puso el nombre, también destaca en que él es el primer, ¿no? Es el primero que propone una teoría de la evolución. Es decir, el primero que propone la primera teoría de la evolución antes que Darwin, inclusive. Darwin postuló su teoría de la evolución muy conocida. ¿Cómo se llama, yañitos? ¿Cómo se llama su teoría de la evolución de Darwin? La selección natural, pero luego está el neodarwinismo y la teoría sintética también. Claro, claro que sí, Brissette, claro que sí, ñañita, ¿no? Darwin propone la teoría de la selección natural, ¿no? O, y escribe su libro del origen de las especies por selección natural. Esto Darwin lo hizo en 1859. 1859. Segunda teoría de la evolución. ¿Que Darwin fue el segundo? Sí, el primero fue Lamar. Lamar propuso la primera teoría que se llama la teoría de los caracteres adquiridos del uso y desuso. Y lo propuso 50 años antes que Darwin. Y tú ya sacaste matemáticamente, ¿no? Ah, si Darwin fue en 1859, entonces Lamar menos 50, Lamar propuso su teoría en 1809, ¿no? Él hablaba de las jirafas, ¿no? Lamar decía que antes las jirafas tenían el cuello corto y después por alcanzar las ramas, ¿no? Desarrollaron y esta característica cambiada lo heredó a sus hijos, a las jirafitas, ¿no? A las jirafitas chiquititas, ¿ya? Lamar fue descartada su teoría, ¿ya? Descartada, fue refutado. Bueno, tiene su historia ya en el tema de evolución. Luego vino Darwin y como dijo Brissette, muy bien, después de Darwin ahí quedó, no, hay otra teoría. La teoría neo-darwiniana, ¿no? Que hacen observaciones y ahí vienen muchas teorías más, ¿no? Bien, ok, pero lo importante es conocer por qué estos tres están acá, ¿no? Porque han dado muchos aportes a la biología. Aristóteles, entre tantos aportes, lo que propuso él fue la primera teoría, pero no de la evolución, sino Aristóteles propone la primera teoría acerca de cómo se originan los seres vivos. Aristóteles trató de explicar cómo nos hemos originado. Las plantas, los animales, los humanos, él trató de explicar esto, ¿no? Y su teoría, dijo, sustentó la teoría de la generación espontánea. Para Aristóteles, los seres vivos, nosotros los seres vivos, nos hemos originado de materia inerte. Aristóteles decía, ¿no? Que de las piedras, en las piedras, tenían sus recetas en la época, le cae una fuerza vital y de la piedra se transforma en culebras, ¿no? O que tú colocas granitos de maíz y trapos sucios, le llega a ese recipiente la fuerza vital que le llamaron entelequía y de esos granitos y de esa ropa sucia se van a transformar en pericotitos, ¿no? Yo sé que tú sabes que esto es totalmente absurdo, ¿no? Y tú dirás, Miss, pero ¿cómo es posible si su teoría está totalmente equivocada? ¿Cómo es que por esto lo consideren como el papá de la biología? Por muchas razones. Primero, ¿qué fue el primero? El primero en plantear. Segundo, su teoría, por más absurda que nos parezca hoy, dos mil veintitrés, en su época, y en dos mil años, más de dos mil años, las personas creían en esta teoría, ¿no? Imagínate, ¿no? Duró su teoría más de dos mil años, desde cuatrocientos años, trescientos y años, antes de Cristo, hasta el siglo diecinueve. ¡Guau! ¿No? Hasta mil ochocientos, más de dos mil años, ¿ya? Hasta que vino, pues, un hombre sabio. ¿Quién fue? ¿Alguien recuerda? El padre de la microbiología, sabio, por fin, en el siglo diecinueve, le puso fin a esta teoría. ¿Alguien recuerda quién le puso fin a esta teoría que duró tantos, pero tantos años? ¿Quién le puso fin? A ver, acuérdate, acuérdate de él, también es un personaje muy importante, y aparte que le puso fin a la teoría de la generación espontánea, también hizo muchos aportes, ¿no? Como que creó la vacuna de la rabia. ¡Exacto! Estamos hablando del gran Luis, Luis. Luis Pasteur hizo la técnica de pasteurización, ¿no? ¡Claro, Brissette! ¡Claro que sí! ¿No? Luis Pasteur hizo el proceso de la pasteurización, descubrió o inventó, mejor dicho, la vacuna antirábica, no tuvo muchos aportes a la medicina, él demostró que las bacterias no se originan en la materia orgánica, porque antes, en la época de Aristóteles, pensaban que las bacterias se originaban de la carne, ¿no? Que llegaba a la fuerza vital y de ahí salían las bacterias, pero Luis Pasteur demostró que no, que las bacterias están en el medio ambiente. ¡Exacto! ¿No? También su experimento era el experimento de los matraces con cuello de ¿no? Bueno, entonces, Aristóteles, a pesar de que se equivocó, despertó el conflicto cognitivo en los hombres de ciencia, ¿no? Como que estaban dormidos y con esta teoría ya comenzó a iniciarse, ¿no? La revolución científica para poder explicar cómo se origina la vida, ¿ya? Entonces, por esta razón, nuestro amigo Aristóteles es considerado como papá de la biología. Darwin, y Charles Darwin, ¿por qué? ¿Qué aportes ha tenido? Oye, Darwin, 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 el gran Darwin, ¿no? Su segunda profesión fue, pues, el de el de ser, el de estudiar la biodiversidad, ¿no? Su primera profesión doctor, ¿no? Doctor médico como su padre, aunque él contaba que lo hacía por, no porque le gustaba, ¿no? Sino que a su papá, papá médico, quería que su hijo sea doctor, ¿no? Y Darwin continuó con esa carrera. Pero, pero, pero lo que a él le gustaba era la naturaleza. Por eso Darwin se fue de viaje, ¿no? Se fue de viaje en el, en la embarcación Beagle por cinco años y a todos los continentes. Y Darwin en todo lo que había observado, las especies, ¿por qué? ¿Por qué es la misma especie y hay variedad? Decía, y él escribía, ¿no? He observado que estos pinzones, que estas tortugas, que inclusive los humanos, presentan variedad, a pesar que son de la misma especie. Igual que nosotros, pues, tú eres humano, yo soy humano, ¿no? Entonces, pero a pesar que somos seres humanos, somos diferentes, ¿no? Hay variedad en nuestras especies, ¿no? Chinitos, ojoncitos, blanquitos, zambitos, negritos, amarillitos, ¿no? Diferentes tipos de rostros, diferentes caracteres también, ¿no? Algunos somos muy risueños, otros somos muy llorones, otros somos muy, muy, este, enojados, ¿no? Irritables, en fin, ¿no? Entonces, Darwin habló de esa variedad. Y estas características que Darwin lo escribió en su libro, su librazo, el origen de las especies, ayudó a la biología, por supuesto. Con esas características, la biología pudo ordenar a los seres vivos, ¿no? Los ordenó en las categorías taxonómicas, en los grupos, reino animal, vegetal, donde encaja este ser vivo con las características de la gran biodiversidad que Darwin experimentó. Claro que sí, y por eso es considerado como papá de la biología moderna, ¿ya? Lamar, padrino, usó el nombre de biología, por primera vez lo utilizó en el siglo XIX, ¿no? A inicios del siglo XIX. Bien, ok, pasamos ahora. ¿Qué tipo de ciencia es la biología? ¿Qué tipo de ciencia es la biología? Tenemos dos tipos de ciencias, ¿no? Dos tipos de ciencias. Las ciencias fácticas y las ciencias abstractas. Las fácticas son las reales, las concretas, las que puedo comprobarlas. En cambio, las abstractas son aquellas que no puedo tocarlas, que son imaginarias, las abstractas, ¿no? La biología será fáctica o será abstracta. ¿Qué dice, qué dice, cheliañito? ¿Qué dice? ¿Será fáctica o será abstracta? Muy bien, Geraldine. Muy bien, Geraldine. ¡Claro! La biología es una ciencia fáctica o real. ¿Qué, profesora? ¿La puedo tocar? ¿La puedo comprobar con mis sentidos? Sí, ¿no? Sí. Si yo te digo que la biología es la ciencia de la vida, estudia los seres vivos. ¿Puedes tocar un ser vivo? Obvio que sí, ¿no? Puedo tocar cualquier ser vivo. Pero la bacteria no puedo tocarla, pero puedo verla con la ayuda del microscopio, ¿no? Puedo verla. No puedo tocarla o puedo tocarla, ¿no? Pero está en tus manos hay bacterias, ¿no? ¿Cómo comprobar? ¿Cómo comprobar? ¿No? Entonces coloco mi dedito, por ejemplo, un experimento en la gelatina, una gelatina rica, entonces yo coloco mi dedo sucio en esa gelatina, la pongo así, mis yemitas, lo pongo, lo pongo, lo pongo y después dejo que se propague, ¿no? Que se reproduzca, ¿no? Y luego tomo esa muestra cuando la gelatina está un poco manchadita, tomo esa muestra, lo coloco al microscopio y qué belleza, ¿no? Se ven las bacterias en pleno proceso de reproducción asexual por bipartición, ¿no? Yañitos, hoy hablamos de anatomía, cuerpo humano, corazón, cerebro. Tú aprendes las partes del cerebro, las meninges del cerebro. ¿Lo puedo comprobar? Sí, lo puedes comprobar, ¿no? Y te digo, yañitos, vas a traerte un cerebro para el día de mañana en el laboratorio, ¿cómo voy a traerle un cerebro, no? Y traemos el cerebro, ya sea de la morgue o ya sea del ganado, y vamos a comprobar todo lo que hemos hecho en teoría, lo comprobamos, ¿no? Porque es una, ¿puedo tocar el cerebro? Puedo tocar el cerebro, es real, ¿ya? Entonces, aquí está la ubicación de la biología en el campo científico, tenemos las ciencias fácticas, ahí está, mira, ciencia fáctica o real, y las ciencias formales, abstractas o irreales, imaginarias. Pero en las ciencias fácticas tenemos a las ciencias de la naturaleza, a las ciencias naturales, y a las ciencias sociales, que se ocupan de la relación entre humanos, ¿ok? En las ciencias naturales, las ciencias fácticas, tenemos estas tres ciencias puras, las tres son puras, somos primos hermanas, por si acaso, ¿ah? La biología, la física y la química son primas hermanas, no se pueden desligar la una de la otra, por eso se se agrupan en una sola área, ¿no? Si en un solo área, área de antes CTA, ahora CT, ¿no? Se lo has llevado en el colegio, lo has llevado en bloques, algunos lo llevan en bloques, otros lo llevan por separado. Pero biología, imposible que yo te pueda enseñar biología sin tocar a la física ni a la química. Siempre, cuando hablemos de biología, siempre voy a pedir ayuda a la física, siempre vamos a pedir ayuda a la química, porque en el ser vivo, en una célula, que es la parte fundamental de todo ser vivo, se realizan fenómenos físicos, cambio de energía, ¿no? La célula vegetal le llega a la energía del sol y lo transforma en energía química, ese es un fenómeno físico, ¿no? Si estudiamos la célula química, obviamente si estudiamos la célula, nos damos cuenta que esa membrana delgada, porosa, que deja entrar el agua, deja entrar el agua a medias, no así de frente, ¿por qué? Por su estructura química. Tiene una grasa que se llama el colesterol o fofo, entonces su composición química. Siempre vamos a tocar a las tres juntas, ¿ya? Son ciencias naturales puras, ¿ya? Eh, parte teórica. Estas se pueden manifestar, se pueden utilizar en las ciencias aplicadas. ¿Y cuáles son las ciencias aplicadas de las ciencias naturales? ¿Cuál sería? A ver, ñañito, ¿en qué, en qué rama puedo aplicar los conocimientos de las ciencias naturales? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo en beneficio del humano? ¿Cómo puedo utilizar la biología en la sociedad? ¿Cómo? ¿Cómo aplico esos conocimientos? ¿Cómo lo aplico? A ver, a ver, a ver. Claro, en la, una de las grandes, ¿no? En la medicina, en la medicina, la veterina, la medicina y todas sus ramas, ¿no? Nutrición, radiología, radiología, miología, en todas sus ramas. Un doctor para poder graduarse, ¡guau! Ha tenido que empaparse en mayor cantidad, en mayor porcentaje de la biología y de la química, ¿no? Se ha tenido que empapar. Por eso, ¿dónde vas? A medicina. Entonces, cuando das tu examen de medicina, por eso están clasificados, ¿no? Se viene mayor porcentaje preguntas de biología y de química. Pero también tenemos las ciencias sociales, ¿no? Tenemos a la sociología, la economía, la psicología. Por ejemplo, acá se aplica, sí, también, ¿no? La asistenta social, la misma psicología propiamente dicha, ¿no? Que va al campo de cómo se relacionan los humanos, la conducta, el comportamiento humano. Y la de acá, bueno, la vamos a ver nada más de manera general. Las ciencias formales, tenemos la lógica y la matemática, estudia situaciones ideales, ¿no? Se pueden representar, sí, pero no se pueden tocar, ¿no? Yo puedo representar el número uno, lo puedo representar inclusive con objetos, ¿no? Un celular, ¿no? Aquí utilizo el número uno, ¿ya? Pero es algo hasta el celular, sí, sí, pero el número no, solamente expresa cantidad, ¿ya? Bien, añitos, entonces vamos a continuar ahora con uno de los procesos que utiliza las ciencias naturales es, pues, las ciencias fácticas, es, pues, al método científico. Ah, gracias Franklin por la pregunta. ¿Qué se tiene que considerar para que una materia, porque la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? ¿Qué tengo que considerar para decir que, ah, este es un ser vivo, ¿no? Que cumpla las funciones vitales, ¿no? Las funciones de respiración, circulación, nutrición, y esto se encierra en un grupo, ¿no? La función de nutrición y metabolismo. Todos los seres vivos hacen metabolismo, todos los seres vivos quieren ganar energía, ¿ya? Y en su composición química, en su composición química, la parte más importante del ser vivo, ¿cuál es la parte más importante? La célula. Por ejemplo, nosotros, tú y yo, Ñañito, nos hemos formado a partir de dos células, espermatozoide y óvulo, ¿sí o no? Claro, ¿no? El espermatozoide, que es una célula sexual, ha tenido que ingresar, y ahí, en la fecundación, se formó nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte principal de todo ser vivo? La célula, porque de ahí nos hemos originado. Ahora, para considerar una estructura como célula, ¿qué es lo que tiene que tener, ¿no? Porque hay células procariotas, células eucariotas, ¿no? Las menos y las más evolucionadas, pero, ¿qué es lo que tiene que tener una estructura para que yo diga, sí, esa es una célula? Tiene que tener principalmente todos los compuestos básicos, y tiene que presentar a los dos ácidos nucleicos, ADN y ARN. Si no tiene los dos ácidos nucleicos, no es una célula, ¿ya? Si no tiene los dos ácidos nucleicos. Es el caso, mi amigo, de los virus. Los virus parecen ser unicelulares, parece que fuera una célula, porque tiene como una capa con proteínas, igual que nuestra célula, tiene grasas, tiene ADN, pero los que tienen ADN no tienen ARN, y los virus que tienen ARN no tienen ADN. Los virus nunca se han observado con los dos ácidos nucleicos, ¿ok? Exacto, ¿no? Pero no tiene vida, no tiene vida. El virus es inerte, ¿no? El virus lo único que hace dentro del ser vivo es replicarse, ¿no? Se replica su material, se replica su estructura química, ¿ok? Se replica, porque el virus no se reproduce, solo se replica. ¿Pero quién lo replica? ¿Quién saca una copia de los virus? Nuestras células, ¿ya? Nuestras células. Pues ahora, pero estos se dicen que que se han replicado, ¿no? Y han entrado a otras células. Sí, se replica, porque mi célula que sí tiene ADN y ARN, agarra el ADN del virus y lo comienza a fabricar sus proteínas del virus, ¿no? Entonces, que mi célula, sí, nuestras células sacan réplicas de los virus, porque nuestras células tienen el ADN y el ARN para hacer ese trabajo. Entonces, agarran el ADN y comienzan a fabricar proteínas con nuestro ARN, ¿no? Y la misma célula se llena de virus. Y mi célula, cuando se llena de virus, ya no entran más y mi célula rompe su membrana, ¿no? Se rompe la membrana y los virus salen inertes, ¿ah? Inertes. Y se fijan en otra membrana, la membrana como químicamente se ancla, ¿no? La membrana se abre, otra vez se entra, otra se... y hace el mismo proceso. Por eso, cuando se toman medicamentos, ñañitos, cuando tenemos una infección viral, ¿no? Los medicamentos no son porque te van a matar a los virus, ¿no? Dicen, me tomo un antibiótico. No, los virus no se matan, los virus se desintegran, ¿no? En la época del COVID, el jabón, el jabón tenía una reacción química con las proteínas de la envoltura del virus. Entonces, ¿qué hacía? El jabón, ¿no? La composición química desintegraba estas proteínas y el virus simplemente se desencajaba, ¿no? Se partía en pedazos, ¿no? Pero no moría, no tenía vida, simplemente lo desintegraba. Por eso era mucho más importante el jabón que la lejía. Con la lejía no había esa reacción química, ¿no? Entonces, por más que nos echáramos lejía, el virus no se desintegraba, ¿ya? En cambio, con el jabón, por ser una sustancia grasosa, sí se desintegraba, ¿ya? Ok. Bien, entonces, aquí el método científico para poder conocer el porqué de muchas cosas, como lo que acabamos de hablar, ¿no? Como lo que acabamos de hablar, ¿cómo que el virus tiene? Para poder saber si el virus es un ser vivo o no, se ha utilizado el método científico, ¿no? Se ha experimentado y se ha comprobado que el virus en el medio ambiente no tiene vida, no se reproduce, ¿no? Es como una partícula de polvo, ¿ya? Pero el método científico, un buen científico tiene que ser un buen observador. El método científico empieza de una buena observación, ¿sí? Una buena observación. Si la persona es bien observadora, va a poder detectar el problema, ¿no? Plantear el problema. El problema lo podemos plantear como un enunciado o lo podemos plantear, lo podemos plantear como una pregunta, ¿no? Por ejemplo, como un enunciado, de repente, ¿por qué, no? ¿Por qué decimos que los virus no tienen vida? Eso sería como una pregunta, ¿no? Y como un enunciado, los virus no tienen vida, ¿ya? Se va a manifestar en diferentes, se va a emplear este método científico en diferentes ciencias, sobre todo las ciencias fácticas, las ciencias fácticas que se pueden comprobar, ¿ya? Entonces, observo, planteo mi problema. Mi problema lo puedo hacer en forma de pregunta o simplemente como un enunciado, ¿no? Luego trato de explicar por qué ha sucedido este problema, ¿no? En el caso del COVID, muy tocado, muy vivido por nosotros, ¿no? Experiencia ya la tenemos muchísima. Los doctores, los hombres de salud, ¿no? Las personas de salud fueron observadores al ver que ya había una gran cantidad de personas que morían, ¿no? Y que tenían los mismos síntomas. Entonces, esto, ¿no? Se hacían las preguntas, ¿no? ¿Por qué la mayoría ha venido con estos signos de fiebre, de resfrío, de tos, ¿no? Entonces, se hacen las preguntas, ¿no? Se hacen las preguntas que puede ser tal vez, ¿no? Un virus o una bacteria, o de repente fue lo que comió, ¿no? Y comienzan para poder comprobar si es que mi hipótesis es verdadera o falsa, voy a experimentar. Y eso es lo que se hizo en la época del COVID, ¿no? Se experimentó, se reunió datos, se recopila datos también, ¿no? Se recopila datos, información, y algunos pensaban que era por el tipo de carne, de animales que consumían, ¿no? En China, ¿te acuerdas, no? Claro, era, no, en el mercado surgió, no, surgió en este pueblo. Entonces, se llegó a la conclusión, luego, de que el COVID, pues, es producido por el SARS, ¿no? El SARS, ¿no? El COVID-19. Luego, se reporta los resultados, que quiénes son los pacientes en mayor porcentaje, y eran los ancianos, ¿no? Y las personas vulnerables, los que más recaían, ¿ok? Y para ello, se, después de tener todos los resultados, ahí no queda, ¿no? No queda. El hombre de ciencia, con los resultados que tiene, tiene que, de inmediato, tratar de dar solución a este problema que ha observado, y es lo, cómo se manejó esta enfermedad. ¿Y cuál era la solución? Vacunas, ¿no? Vacunas que, bueno, digamos, se hizo en un corto tiempo, porque las vacunas así, para poder crearlas, se necesita un mínimo de dos años, porque recuerda que son químicos, virus, los mismos virus debilitados, que te van a inyectar nuevamente a tu cuerpo, ¿no? Y estos te pueden matar. Por eso, primero, se experimentan con animalitos. Pero en animalitos, hay que ver su reacción, pues, cómo reaccionen en un año, ¿no? Con los ratoncitos, con los, con los chimpancés, con los primates, ¿ya? Por eso, algunos tenían la suspicacia de que de repente la vacuna, me pongo, no me pongo, me va a matar, me van a colocar un chip. Entonces, ahí había muchas, muchas, muchas dudas acerca de esta solución, ¿no? Sí, hasta ahora todavía. Cuando muta el virus, sí, el virus cuando muta otra vez, se vuelve a ver, ¿qué es una mutación? Significa que es el mismo virus, el mismo virus con el mismo ARN, digamos, pero que tiene una alteración, ¿no? Algo más. En el caso del COVID, cuando hablábamos de la mutación, tenía una envoltura, ¿no? Proteica, tenía, y los mutados, aparte de eso, iban a presentar, ¿no? Una capa de grasa, ¿no? Entonces, tenían una capa grasosa. Entonces, decían, no, pero el otro no tenía esta capa grasosa, ¿no? En su envoltura tenían una grasa encima, una grasa. ¿Y de dónde ha salido esta grasa? Esta grasa sale de la membrana que rompió los virus. Los virus siempre cuando salen de la célula, salen rompiendo la membrana de nuestras células. Y cuando rompen la membrana, está saliendo, rompen la membrana, muchos de ellos se quedan con un pedacito de membrana, otros no, otros siguen igual, pero muchos de ellos sacan un pedacito de la membrana. Y la membrana tiene una composición química altamente lipoproteica, ¿no? Tiene gran cantidad de lípidos, ¿no? Y ahí hablamos de las mutaciones y se hace otra vez una investigación porque a veces las vacunas que se han creado no son para este tipo de virus, sino son con los antiguos. Y se tiene que ver alguna modificación en algunas vacunas. Por eso iban apareciendo otras y otras vacunas, ¿no? Inclusive hasta la fecha todavía tenemos que ponernos esas vacunas, ¿no? Estamos en qué dosis? En la quinta, ¿verdad? En la quinta dosis, ¿no? Bien. Ok. Y así, yañitos, se utiliza, pues, el método científico. En la medicina, en la ingeniería, se utiliza bastante en la ingeniería industrial, ¿no? También en la bioquímica, en la zootecnia, en todas las ciencias naturales, ¿ya? Y también en las sociales, en todas las ciencias factor. ¿Cómo en las sociales? Por ejemplo, en la psicología. Un psicólogo, para poder diagnosticar a su paciente, necesita el paso número uno, la observación. El psicólogo, cuando detecta un caso, primero observa a su paciente desde lejos. Claro. Entonces, lo observa desde lejos, luego comienza a conversar con él, ¿no? Y entonces, con esta observación, él plantea sus hipótesis, y para verificar sus hipótesis, conversa con los familiares, con el colegio, ¿no? Y al final, después de un estudio, un proceso, un conjunto de pasos ordenados, plantea y llega a sus conclusiones. ¿Le da una alternativa de solución? Sí. ¿No? O sea, que quiere cambiar de repente, ¿no? El hábito del niño, que está muy pegado a los videojuegos. Entonces, hay una alternativa. Hay una solución para tratar cualquier caso, ¿no? Hay casos simples, hay casos complicados, ¿no? En la sociología también, ahí tenemos las asistentes sociales, ¿no? Las asistentes sociales para poder prestar una ayuda, porque ellas se encargan, ¿no? De ver qué personas necesitan de la ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Hacen un estudio, una observación, hacen unas fichas, unas encuestas, ¿no? Visitan la casa de la persona para comprobar que lo que están diciendo en la ficha es real, ¿no? Comprobar realmente cuál es la necesidad de la persona, ¿ya? Bien. La biología, entonces, es una ciencia muy amplia. Por eso, esta ciencia maravillosa se clasifica en ramas. Según el individuo, tenemos a la microbiología, que estudia todos los microorganismos, ¿no? Tenemos a la bacteriología, que estudia las bacterias. Padre de la bacteriología y la microbiología, tenemos a gran Luis Pasteur. La protozoología, que estudia los protozuarios, mira, ¿no? Padre de la protozoología, tenemos, pues, al gran Lee Wing Hook, que lo descubre, ¿ya? Esto lo descubren en 1675, ¿ya? Luego tenemos a ellos. ¿Quiénes son ellos de los que estábamos hablando? Puñañito, mira. Ah, son los virus. Pero si los virus no tienen vida, ¿qué hacen acá estos intrusos? ¿Por qué la biología necesita estudiarlos y darle un campo? Si no tienen vida, pero nos malogran la vida, ¿verdad? Claro. Porque afectan a la vida de los individuos o de los seres vivos. Exacto, exacto, Bricel, ¿no? Es cierto, es cierto que no tienen vida, pero exacto, estudian su composición química, su comportamiento dentro del cuerpo, qué tejido infecta, si es que va al pulmón nada más, porque hay virus que son totipotenciales, ¿no? La mayoría de los virus afectan solamente ciertos tejidos, porque químicamente encajan, ¿no? Por ejemplo, el virus de la hepatitis afecta a células del hígado, ¿no? Ahí se implanta y ahí le abren la puerta, ¿no? Exacto, Franklin, claro que sí. Pero hay otros virus, como el COVID, que son bien peligrosos, ¿ya? Que no solamente afectan las células del pulmón, los neumocitos, sino que también afectan células del corazón. Por eso que muchas personas no solo tenían un síntoma, sino tenían varios síntomas a la vez, ¿no? La biología necesita tener al enemigo cerca, ¿no? Nuestro enemigo, los virus, es estudiado por la virología, ¿ya? Luego tenemos a la botánica o fitología, ciencia que estudia las plantas, plantitas, ñañitos, bellas plantas, pero hay especialidades y subramas aquí. Por ejemplo, la subrama de la botánica que estudia a estas plantas, ¿y quiénes son ellas? Son las más simples de todas las plantas, las más simples, ¿ya? Las más simples, sí, las más chiquititas, las más simples, tan pero tan simples que ni siquiera van a tener una raíz bien formada, ¿ya? Ni un tallo bien formado. Estamos hablando de los, de los musgos. Muy bien, Brissette, las briofitas. ¿Y quién estudia los musgos que están en el grupo de las briofitas? La brio-logía, ¿ya? La brio-logía. Y acá, ¿quién tenemos a? Ah, aquí tenemos a los helechos. Los helechos. Los helechos son estudiados por otra rama de la botánica que se llama la teridología. Y de ella también sus raíces no están bien formadas. Sí, ñañito. De los helechos sí tienen su raíz, su tallo, su hoja, bien formaditos. Sino que los helechos no tienen semillas, ¿ya? No tienen flores. No tienen flores. Ellas tampoco. No, tampoco. Ninguna. Ella es menos evolucionada que ella, pero ella es menos evolucionada que las otras, que las que sí tienen flores, ¿ya? Bien, ahora vamos con los animalitos. Los animales. La zoología. Padre de la zoología. A ver, ñañito, ¿quién es el primero? Padre de la zoología. ¿Quién es? ¿Quién es el papá de la zoología? ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste? Papá de la zoología. ¿Te olvidaste? Lo hablamos al principio. A ver, ¿quién lo dice? ¿Un ñaño o una ñaña? Papá de la zoología. Estudió, clasificó por primera vez y ahí está Geraldine, Vanessa, Emily, Cristina. Muy bien, Karen. Claro, suyeli, suyeli, ¿no? Bien, es Aristóteles, ¿no? Aristóteles, Charo. Muy bien, Shirley, John, también por ahí, o Joan. A ver, ya se me perdió el nombre. Es Johncito, ¿no? Johncito. Muy bien. Muy bien, ñañitos. Claro, es el gran Aristóteles, ¿no? Tenemos el estudio, la biología es tan detallista, ¿no? Estudia tan detalladamente que a los invertebrados los va a estudiar por grupos y a los insectos, como los que ves aquí, lo estudia la entomología, subrama de la biología. A los crustáceos, lo estudia la carcinología. Los moluscos, la malacología, ¿no? Insectos, crustáceos, moluscos. ¿Qué más tenemos aquí? A los gusanos, en este caso, ellos son gusanos parásitos, ¿no? Acá lo vemos, las lombrices intestinales, la tenia por acá, ¿no? Las lombrices que van a infectar otros tejidos, ¿no? Mira, tenemos diferentes tipos de lombrices parásitos. Los parásitos de vida libre, los planos, los cilíndricos, con anillos, sin anillos, todos los gusanos, son estudiados por la hermitología. Y las arañitas, que les gustan muchas chicas, los estudian la aragnología, ¿ya? Bien, sigamos, sigamos. Ahora vamos con los, ah, perdón, es vertebrados. Tenemos a los peces, este es el pez con cerebro, cabeza transparente. Todos los peces, son estudiados por la ictiología. Tenemos a los anfibios, acá tenemos la ranita topo, ¿ya? Sí, 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 también le llaman la grisácea. Todos los anfibios, como sapos, ranas, salamandras, fritones, son estudiados, la viborita ciega, son estudiados por la batracología. Los reptiles, acá tenemos al diablo espinoso, ¿no? Los cocodrilos, las tortugas, las culebras, las serpientes. Es estudiado por la herpetología. Las iguanas también, claro, las iguanas, los lagartos, las lagartijas, que son saurios, él los estudia la herpetología. Las aves, las aves voladoras, nadadoras, corredoras, ¿no? Exacto, Franklin también, ¿no? Todas las aves son estudiados por la ornitología. Y por último, los pangolines, los primates, los humanos, los perros, los gatos, todos los mamíferos, ¿no? Que tenemos, digamos, un tipo de reproducción vivípara, no ponemos huevos, a excepción de un mamífero que pone huevos, que tenemos el ornitorrinco, ¿no? El ornitorrinco y la quidna es un grupo de mamíferos especiales. Pues ahora, pero si el ornitorrinco tiene el pico de pato y pone huevos, ¿por qué al ornitorrinco no lo pusieron con las aves? Si tiene el pico de pato y pone huevos, porque el ornitorrinco tiene lo más importante de los mamíferos, que lo estudia la mastozología, tiene glándulas mamarias, ¿no? A pesar que pone huevos y sus crías se eclosionan fuera de su cuerpo, cuando las crías se van a alimentar, lo hacen amamantando los pezones del ornitorrinco hembra. Es por eso que, ¿no? Viendo estas características, más encaja en la clase mamaria, ¿ya? Porque tienen glándulas mamarias, de eso nos caracterizamos los mamíferos. Repasito y agregamos un poco más. Cardiología, corazón. ¿Cómo va tu corazón, ñañito? ¿Cómo va tu corazón, ñañita? ¿Qué tal está tu corazón? Lo estudia la cardiología. Cuando el corazón se acelera, es una quicardia. Cuando se vuelve lento, es una brachicardia. La ecología estudia el medio ambiente. Por aquí, la etología estudia el comportamiento animal. Un etólogo es un psicólogo, pero de los animales. Ya la hicimos, moluscos, malacología. Ya la hicimos, plantas. Acá, taxonomía. Esta es nueva, ¿no? De repente la conoces, la taxonomía. La taxonomía estudia el orden y la clasificación de los seres vivos. Ya la hicimos. La biología estudia a los musgos. ¿Qué más tenemos por aquí? La miología, parte de la anatomía, estudia los músculos. Los músculos, ¿ya? Hay enfermedades de los músculos, sí. La hermitología, gusanito. Fisiología, funciones. Funciones de cualquier parte del cuerpo del ser vivo. Podemos hablar de las funciones de una célula, ¿no? ¿Qué funciones tiene célula? Ah, la función de relación, la función de reproducción, la función de digestión de la célula. Pero también podemos hablar de las funciones de un órgano, ¿no? Ñañitos, hoy hablamos de la fisiología de tu riñón. Entonces, ¿de qué me va a hablar la miss? Ah, ¿cómo funciona mi riñón? ¿No? ¿Dónde? ¿Cómo hace la filtración de la sangre para formar la orina? Y la fisiología se une a la anatomía, ¿no? Se unen las dos y ya no ya. La anatomía habla de las partes, ¿no? Mientras que la fisiología explica su función, la anatomía te habla de las partes de tu riñón. Te habla de la cápsula, la médula renal, los corpúsculos de malpi, todo, 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 todo. La citología estudia la célula, célula. Ya la hicimos, mira, ve, mira, ve, ñañito, ya la, ¿no? Los reptiles. Mamíferos, mamíferos. Y por acá tenemos los peces, también que ya lo hemos hecho. Ah, los tejidos, tejidos vegetales, tejidos animales. Bioquímica, acá estoy con mi prima hermana, mira, ve. La biología y la química. Estudia la composición química de los seres vivos. Seres vivos, seres vivos. Estudia el cuerpo del ser vivo, las funciones del ser vivo, la clasificación de los seres vivos. Y aquí vamos a responder una pregunta que hizo un ñañito al principio. Creo que fue Franklin, si no me equivoco. Me dijo, profesora, ¿y cómo yo sé qué? Que soy un ser vivo, ¿no? O cómo yo reconozco a un ser vivo. ¿Qué es lo que tiene que presentar un ser vivo? Nosotros estamos en este grupo de seres vivos, junto con una bacteria, junto con un hongo, junto con un alga, junto con un pez. Estamos en ese grupo. Y tú dirás, profesora, pero yo no me parezco para nada una bacteria. Físicamente no, pero hay características en nosotros que lo cumplen todos los seres vivos. Hay características que lo tienen todos los seres vivos. La bacteria chiquitita y el humano grandote. Cumplimos las mismas características. Primera característica. Todos los seres vivos vamos a tener una organización especial, específica. ¿Cómo? ¿Cómo así? Vamos a tener una organización química. Este es el nivel químico. Los seres vivos nos caracterizamos por tener compuestos químicos solo de nosotros. Por ejemplo, en la tabla periódica de los elementos, perdón, de los elementos químicos, hay más de 100 elementos químicos, ¿no? A ver, ¿qué me ayuda? Yañito, ¿cuántos elementos químicos hay en tu tabla periódica? 118 elementos. Muy bien, Rizet. 118 elementos. Y los 118 estarán en los seres vivos, los 118 o solo 100. ¿O solo 70? Solo cuatro. Este, chón, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ya, muy bien, Rizet. Es cierto. Es cierto que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno se encuentran en los seres vivos. Pero no tenemos calcio. No tenemos hierro. No tenemos potasio. ¿Sí? O no. ¿Tendremos calcio en nuestro cuerpo? ¿Qué dices? ¿Habrá calcio? Ah, sí, pero son menor cantidad. Exacto, Rizet. Sí, Giancarlo, sí, Vanessa, Janecita. ¿Cómo está, Janecita? Claro que sí. Charon, claro. Tenemos calcio, ¿no? Tenemos fósforo. Tenemos azufre. Tenemos magnesio, manganeso, cloro, potasio. También tenemos yodo, flúor. ¿Ya? Entonces, es cierto. El chon, como dice el chon, como dice Rizet, son el fósforo y el azufre. Son los elementos que tenemos en mayor porcentaje, pero no son los únicos. En total, mi estimada, Rizet, son 25 a 27 los elementos químicos básicos de la materia viva. ¿Ya? Entonces, estos compuestos químicos son exclusivos de la materia viva. ¿Ya? Tenemos aquí, por ejemplo, el agua, que es una molécula que se encuentra en todos los seres vivos. Estos compuestos químicos forman las estructuras de nuestras células, ¿no? Acá tengo una de tus células especiales, la neurona, ¿no? Esta neurona tiene como todas células su membrana, su citoplasma, su núcleo, su axón, su vaina, ¿no? Pero si nosotros hacemos un estudio de la membrana, ¿no? Hacemos un estudio de la membrana, nos vamos a dar cuenta que esta membrana, esta membrana va a tener sustancias químicas como grasas, proteínas, ¡ah! Y si vemos acá en el citoplasma, ¡ah! En el citoplasma hay un 85% de agua. Y si vemos acá en el núcleo, ¡ah! En el núcleo hay gran cantidad de ADN y hay todas las partes de tu célula. Acá hay una sustancia que se llama mielina, es una sustancia lipoproteica. Todas las partes de la célula, sin excepción todas, están formadas por compuestos y elementos químicos, ¿ya? Es por eso que es importante la composición química, los compuestos químicos, para formar estructuras vivas. Si yo no tengo una buena alimentación, porque ¿de dónde obtengo estos químicos? De mis alimentos. Si yo no tengo una buena alimentación, pueden morir mis neuronas, si no les doy muchas proteínas, oxígeno, energía. Si no consumo ciertas vitaminas, mi pie se me puede resecar. ¿Ya has visto que comienzan a salir manchitas en la cara? ¡Uy, qué pasó! ¿Por qué tengo manchas en la cara? ¿No? Manchas blancas. De repente, porque falta por ahí alguna vitamina. Falta un compuesto químico. Me salió escorbuto. ¿Qué tengo acá? Heridas en la boca. Te falta la vitamina C. ¿No? Entonces, cada compuesto químico es importante para formar y proteger, reforzar a las células. Las células pertenecen a otro nivel. El nivel biológico. Las células ya tienen vida. En cambio, los compuestos químicos no tienen vida, pero son importantes para formar estructuras vivas. Y cuando nosotros formamos todo nuestro cuerpo, célula, tejido, órgano, en siete u ocho, perdón, siete y nueve meses, salimos como un bebé. ¿No? Salimos del vientre de mamá. ¿A dónde salimos? A la naturaleza. Al medio ambiente. Y pasamos a otro nivel. El nivel ecológico. El nivel ecológico habla cuando el ser vivo se relaciona con otros seres vivos y también con su medio ambiente. Nivel ecológico. Bien. Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Cuando hablamos de metabolismo, hablamos del conjunto de reacciones químicas. Así de fácil. Mira, ¿qué es el metabolismo? Conjunto de reacciones químicas. ¿Qué suceden en la célula? ¿Para qué? ¿Para qué suceden esas reacciones químicas en mi célula? ¿Por qué se hace la fotosíntesis? ¿Por qué la digestión? ¿Por qué el jugo gástrico rompe? ¿Por qué? Porque lo que quiere tu célula es obtener energía. Y tu célula, cuando obtiene energía, puede ser para dos cosas. O bien, lo guarda. Exacto, Brisset. ¿No? O bien, lo guarda de energía en moléculas grandes, en sus enlaces. Exacto, Vanessa. ¿No? En forma de ATP. O bien, lo libera. Lo utiliza. No tiene energía. ¿Qué hace con la energía que lo ha obtenido? Lo utilizo porque, ¿sabes qué? Esa célula se necesita mover. O bien, ya la célula está satisfecha. Guárdala. La guarda o la utiliza. Y como dice por ahí la ñañita, tenemos dos tipos de reacciones químicas. Las reacciones químicas constructivas, que construyen moléculas, guardan energía en esas moléculas. A esas constructivas se le llama anabolismo. ¿No? La planta guarda, a veces tanto lo guarda en sus frutos. Acá está. Mira el platanito. Lo guarda en sus semillas. Lo guarda en sus hojas. Y nosotros, los humanos y todos los consumidores, con este aparato, con muchos químicos en el aparato, tenemos químicos en el estómago, tenemos químicos en el intestino delgado, tenemos químicos en el hígado, tenemos químicos en el páncreas, tenemos químicos en la boca. Mira, con todos estos compuestos químicos, vamos a romper, ¿qué vamos a romper? Las moléculas con energía que la plantita ha guardado en su fruta. Acá en su fruta, aquí en sus semillas. Nosotros lo rompemos, ¿no? ¿Para qué? Para obtener la energía, para liberar la energía. A este proceso de liberación, de destrucción, se le llama el catabolismo. Anabolismo constructivo, catabolismo destructivo. Anita guarda. Se dice que sus reacciones son endergónicas. Catita destruye. Sus reacciones libera energía y es exergónico. Exergónico significa que al destruir, cuando rompe la molécula, rompe el enlace y esa energía que estaba ahí manteniendo unida, libera la energía en forma de ATP. Homeostasis es la capacidad que tenemos todos los seres vivos para mantener todas las funciones en equilibrio. ¿Ves acá? En la segunda imagen no se mantuvo en equilibrio. Algo pasó. Entró un bicho, ¿no? Entró una bacteria, un hongo, un protozoario, un virus que hizo que las funciones se desequilibren. ¿Cómo mi función se va a desequilibrar? Porque acá está equilibrado porque su temperatura de este joven está a 36 grados. Pero la temperatura de este niño está a 38, 39 o 40 grados. ¿Quién está equilibrado? Él. ¿No? Él. Para poder mantener equilibrado nuestro cuerpo, necesitamos una buena alimentación. ¿Ya? Ni mucho, ni poco. Y no significa, exacto. Muy bien, Vale. No significa una buena alimentación. Voy a comer bastante ahora. No. Comer bastante no significa una buena alimentación, sino comer equilibradamente. ¿No? No mucho, ni poco. Lo necesario, pero sí todo. Carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, abundante agua, y lo que dijo la ñañita por ahí, ejercitamos. ¿Ya? Bien. Capacidad de los seres vivos para mantener y regular todas las funciones. Si este chico tomó bastante agua, su cerebro va a ayudar a eliminar el agua que le sobra. No se puede quedar el agua en su sangre, porque si no, su sangre va a estar aguada. Y lo saca mediante la orina. ¿Ya? Muy bien. Eh, profesora, pero él también se calienta cuando corre. ¿Le puede dar fiebre? Nos calentamos cuando corremos. Entonces, mi cuerpo lo baja la temperatura con el sudor. Crecimiento y desarrollo. Todos los seres vivos crecen y se desarrollan hasta una bacteria, ¿no? Una bacteria, a pesar que es chiquitita, crece. Se desarrolla para poder reproducirse. ¿Ya? Y tal humano, su crecimiento y desarrollo. Irritabilidad y adaptación. En ambos casos, en ambos casos, se va a reaccionar frente a estímulos. ¿Ya? A cada plantita reacciona, da una respuesta. ¿Cuál es su respuesta? Cierra sus hojas. ¿Por qué cierra sus hojas? Perdón. Porque le tocaron, pues. Es como a ti. Si te tocan, tú vas a reaccionar. ¿O no reaccionas cuando te tocan? Sí reaccionas, ¿no? Entonces, si tú estás en el carro, en el micro, y alguien te toca, te agarra el hombro, ¿no? Te agarra así. Tú volteas. De repente, alguien te pasa la voz, ¿no? De repente, te quieren robar, qué sé yo. Vas a reaccionar, ¿no? ¿Por qué has reaccionado? Porque te tocaron. El estímulo vendría a ser el tacto, ¿no? Te tocaron. La respuesta vendría a ser, ¿cómo reaccionas tú? ¿Ok? Claro. ¿Por qué? Porque no todas las plantas. ¿Por qué ella reacciona, profesora? ¿Y por qué cuando le toco a otra hoja no pasa nada? Porque así como nosotros reaccionamos de diferentes formas, porque, digamos, nuestro sistema nervioso es diferente en cada una de las especies, igual, hay plantas, ¿no? Que químicamente, ¿no? Son diferentes a otras. Las plantas secretan hormonas, ¿no? Y ella secreta mayor cantidad de hormonas. Por ejemplo, yo de repente solo volteo. Hay otro que le dice, oye, ¿por qué me tocas, no? De repente, sus hormonas están más liberadas y son más irritables, su reacción es más fuerte, más brusca. Su sistema nervioso está alterado, ¿ya? Entonces, algunas plantas reaccionan, otras no. ¿Ya? Pero en este caso, sí, por la composición química del organismo. Acá en el segundo caso, también hay un estímulo. Van a reaccionar, sí, pero la respuesta que va a dar frente a este estímulo, que es el frío y la falta de oxígeno, va a ser permanente, ¿ya? ¿Por qué, ah? Porque el estímulo es permanente. Acá el estímulo se va, mira, ve, toca y se va. Se cierra y después se abre. El estímulo temporal, la respuesta temporal. En cambio acá, el estímulo, el frío es permanente. Las alturas siempre hacen frío, ¿no? El oxígeno siempre va a faltar. Entonces, la respuesta que van a dar estos caballeros, ¿no? Exacto, vale, ¿no? Va a ser un cambio. Van a responder cambiando su cuerpo para adaptarse a este estímulo que no va a cambiar, ¿no? La adaptación. Ahí está, reacción frente a un estímulo temporal y permanente. Reproducción asexual y reproducción sexual. Reproducción asexual, solo un individuo. Cuando está, ¿qué es esto? Es una bacteria. Cuando la bacteria ya es adulta, ¿no? Cuando ya se ha desarrollado y ya está lista para reproducirse, ella misma duplica su ADN, sino que lo colocan de diferente color porque es una duplicación. Duplica su ADN y luego comienza la reproducción, la partición en dos. Las dos células hijas idénticas a la progenitora. En cambio, el asexual no utiliza un solo individuo, sino dos individuos, hembra y macho, mujer, varón. Y estos dan sus células, óvulo, espermatozoide. Se forma un huevo, pero este huevo tiene el ADN de mamá y el ADN de papá. Y el embrión feto humano nuevo va a tener las características de ambos padres, ¿ya? Entonces podemos decir que la reproducción sexual va a haber variedad genética. La asexual no hay variabilidad genética, ¿ya? Y para terminar, ñañitos, es el movimiento. Todos los seres vivos van a tener movimiento. El movimiento pueden hacerlo en el mismo lugar, se mueven para aquí, se mueven para allá. Por ejemplo, ¿tú puedes moverte en tu mismo lugar? Sí, yo estoy sentada, puedo mover mis brazos, ¿no? Ese es un movimiento. Pero también me puedo mover desplazándome a otro lugar. Exacto, dice, ¿no? Puedo agarrar, me paro, ¿no? Y comienzo a desplazarme de un lugar a otro. Ese movimiento se llama locomoción o desplazamiento. Las plantas se caracterizan por tener movimientos en sus mismos lugares. Y tenemos dos tipos de movimientos en las plantas. Los tropismos y las nastias, ¿ya? En los tropismos, la planta se mueve, pero se mueve porque va siguiendo a un estímulo, ¿no? Si el estímulo está acá, la planta se mueve siguiendo al estímulo. Si el estímulo está acá, la planta se mueve siguiendo al estímulo. ¿Y por qué lo estimula? Porque la planta lo necesita, pues, ¿no? Lo necesita. En cambio, en la nastia, la planta se mueve, pero no va detrás del estímulo. Simplemente la plantita está ahí, viene el estímulo y se mueve. Se va el estímulo, vuelve a su lugar. Pero si el estímulo está acá, ¿se mueve por allá? No. En la nastia no va detrás del estímulo. Y en las nastias no es en el mismo lugar. En las nastias se desplaza el individuo hacia otro lugar, detrás del estímulo, camina. Los tropismos tenemos, por ejemplo, aquí al fototropismo. Se mueve en dirección a la luz, ¿no? El geotropismo, la raíz, se mueve en dirección a la tierra. Hidrotropismo, en dirección al agua. La tigmonastia, acá el receptáculo, ¿se movió? Sí, porque llegó un mosquito, una mosquita, el estímulo está ahí. Entonces, se mueve, lo cierra el receptáculo, ¿no? Pero si la mosquita no se paró al centro, sino al costado, la dionaea va a ir detrás de ella, no. No, simplemente se queda ahí. Solamente se va a mover si es que el insecto ingresa. Si no ingresa, no va a ir detrás del estímulo. ¿Ya, yañito? Muy bien, esta es la tigmonastia. Y la tigmonastia camina detrás del estímulo. Va en busca, lo busca, se va para la derecha, va caminando, corriendo, ¿no? El glóbulo, volando, claro, el glóbulo blanco se dirige en busca de las bacterias. ¿Ya? Muy bien, ñañitos y ñañitas. Entonces, hasta aquí tenemos la séptima característica. Y ahora sí, vamos a empezar a desarrollar con la ayuda de ustedes, de tu hermoso y evolucionado cerebro. Y aquí nos hablan de las biomoléculas, ñañitos. Cuando hablamos de las biomoléculas, recordamos que una de las características de los seres vivos es que estamos conformados por compuestos químicos especiales, ¿sí o no? Sí, 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 tenemos compuestos químicos especiales. Y Edwin ya tiene la respuesta. ¿Y quién más tiene la respuesta? Ay, 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 Brisset también. ¡Guau! Muy bien, sí. Aquellas biomoléculas que se comportan como hormonas, nos protegen, nuestro sistema inmunológico nos defiende, son las proteínas. Muy bien, ñañito. Uno, corazoncito. Corazoncito. Dos. A ver, a ver, ayúdame con la dos. Ay, también está bien la dos este ñaño. Muy bien, Edwin. La dos, la dos, la dos. Los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son grasas. ¿Grasas? Muy bien, Brisset. Los lípidos son grasas, que pueden ser cebos o aceites, ¿no? De origen animal o de origen vegetal. Pero para que se formen los lípidos, se unen mediante un enlace químico. ¿Cómo se llama ese enlace? El enlace se llama el enlace ester. No es estera, es el enlace ester. ¿Ya? Bien. Un nucleócido. ¿Qué cosa es un nucleócido? Un nucleócido, un nucleócido es la parte más pequeña del ADN. El ADN tiene o está formado por un conjunto de nucleótidos. A ver, a ver, te explico acá. ¿Alguien sabe la 3? No. Bien. A ver, vamos a hacerlo por acá. A ver, a ver, a ver. Lápizito por acá. Ya. Un nucleótido. Acá está. Mira, esto es nucleócido. Una cosa es nucleócido y otra cosa es nucleótido. ¿Ya? Bien. ¿Qué cosa es un nucleócido? Un nucleócido se encuentra formado. No, me dicen por aquí. No, no, no. Bien. Se encuentra formado por un grupo, una pentosa, un grupo fosfato. Fosfato, P de fosfato. Mira, no. Fosfato, P de fósforo. ¿Ya? Este fósforo está unido a una pentosa. Una pentosa. ¿Qué cosa es una pentosa? Una pentosa es un azúcar. ¿Ya? Y este está unido a una base nitrogenada. ¿Ya? Una base nitrogenada. ¿Qué es una base nitrogenada? Un compuesto químico que está formado, pues, por... Está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos tres juntos, fosfato, pentosa y base nitrogenada, forman un nucleótido, tido, no nucleócido. Nucleótido. ¿Ya? Con T. Nucleótido. Tido. ¿Ya? Y el ADN y el ARN tiene una cadena o doble cadena de estos nucleótidos. Por eso la procarice nucleócido. Ah, el nucleócido, el nucleócido es algo más pequeño. El nucleócido se encuentra formado solamente por la pentosa y por la base nitrogenada. Ah, ya. Entonces, ¿esto de acá es nucleócido? Sí. Estos dos son nucleócidos. Los tres son nucleótidos. ¿Ya? Y conforman a los ácidos nucleicos. Entonces, Geraldine me dice, ah, profesora, entonces el nucleócido es la pentosa. Aquí está pentosa y es la base nitrogenada. Sí, muy bien. Claro que sí, ¿no? Bien. Pero la B me dice que es el nucleótido menos el grupo fosfato. El nucleótido es todo menos el grupo fosfato. Oye, pero esto también es el nucleócido. Sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La tienes? A ver. Dímela, 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 ñañito. Claro, la pentosa más la base nitrogenada. Esta es la pentosa más la base nitrogenada. ¿Ese es el nucleócido? Sí. Esta es la respuesta. ¿No? Pentosa más base nitrogenada. Pero acá en la B me dice que el nucleócido es el nucleótido, todo esto es el nucleótido, menos, ¿menos qué? Menos el grupo fosfato, o sea, menos esto. ¿Y qué quedaría? Quedaría esto. Entonces, hay dos respuestas. Si hay dos respuestas, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la alternativa, ñañito, ñañita? ¿Cuál sería la alternativa? Dímelo, dímelo, dímelo. Muy bien, Yaret. Muy bien. Claro. Más de una. ¿No? Más de una es la respuesta. ¿Ya? La A y la B. ¿Qué es la queratina? La queratina es una proteína y esta proteína lo encontramos en la piel para formar nuestros vellos. ¿Cuál no es propiedad del virus? A ver, a ver. ¿Cuál de todas estas cosas no hace el virus? El virus 5, 5, 5. ¿Qué es lo que no hace el virus? A ver, a ver. Eh, oh. ¿Parásitos intracelulares obligados? Eh, sí. Los virus son parásitos que están dentro de la célula y obligadamente para poder replicarse van a tener que estar dentro. ¿No? Entonces esto sí. Claro, los virus no tienen excitabilidad. ¿Y qué es eso? Perdón. Bueno, la excitabilidad es como decir la irritabilidad, reaccionar frente a un estímulo, ¿ya? Organela, acá hablamos un poquito de células. Organela, 6, 6, 6. Ah, la 5. Ya, ahorita, 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 ahorita. A ver, vamos a retroceder. No te preocupes, ñañito. La 5 es la A de amor. A de amor. 6. Vamos más rápido. La 6. ¿Qué organela se encarga de detoxificar la célula? Ajá. Y como detoxifica, se encuentra bastante en el hígado. ¿Y por qué? Porque el hígado desintoxica nuestro cuerpo. Si tomamos mucho alcohol, ¿quién desintoxica? El hígado. Si consumimos muchos medicamentos, ¿quién se va con todos los tóxicos? El hígado. Por eso el hígado, sus células que se llaman hepatocitos, tienen una endomembrana que se llama el retículo endoplasmático liso, que le va a ayudar con el trabajo de la desintoxicación, ¿ya? Considerado un equinoermo. ¿Qué cosa es un equinoermo? Un equinoermo. Ah, la 7 es la A. La 7 es la A. Muy bien, Brice. Claro, ¿no? La estrella de mar. El erizo de mar. Exacto. Claro que sí, ¿no? El sol de mar. Son equinodernos, ¿ya? La 7, amor. 7, amor. 8. A ver, vamos con la 8. ¿Me escuchas normal? A ver, ¿por qué está pasando en ese momento el recolector? A ver, un rato voy a apagar, ¿ya? Creo que ya se fue. Tiene las características de un platelminto. Un platelminto es un gusano plano. Bueno, a ver, mi añito, ¿cuál de estas 5, o 4, nada más, porque la otra es N.A., puede ser un gusano plano, la 8? Estamos con la 8. ¿Cuál será un gusano plano? ¿La viuda negra? No, la viuda negra es una araña y no es plana. El 100 pies. El 100 pies es un artrópodo. El 100 pies es un artrópodo. Muy bien. ¿Qué pertenece a los miriápodos? Muy bien, Vanessa. Amor. Amor. 8. Planaria. La planaria es un gusano plano de vida libre. Una vaca es considerada un rumiante, claro, ya que tiene 4 cámaras en su estómago. ¿Cuál no es una de sus cámaras? Claro, el rumiante tiene 4 estómagos, ¿no? Te dicen 4 estómagos, 4 cámaras, ¿no? ¿Y cuál de ellos no es? No es una de sus cámaras. La panza sí es. Todos, ¿ya? Todos, todos son parte de su cámara. Es decir, ninguna, ninguna de ellas no es considerada. Es decir, las 4 lo va a tener formando parte de su estómago, ¿ya? ¿Con qué mastica su maíz, el gallo, Claudio, Ñañitos, y el pato, Lucas, ¿con qué masticas su maíz? El gallo, Claudio, es un ave. El pato, Lucas, también es un ave. Y las aves no tienen dientes. Por lo tanto, no mastican, ¿ok? No mastican, no tienen dientes. Por eso tienen su buche, ¿no? Por eso tienen su buchecito, ¿ya? Bien, sigamos, sigamos. ¿Cómo es que se alimenta un gasterópodo? Cuando hablamos de gasterópodo, hablamos de un caracol. ¿Qué habita entre las águilas? Bueno, el caracolcito tiene así como una boca y sus dientes alrededor. Eso se llama radula, ¿ya? El caracolcito tiene una radula. Vamos con la 12. ¿Ya? Te voy pasando las claves, ¿ya? Si no, el tiempo nos va a ganar porque son varias preguntas. 12. Entonces, indica, tú ayúdame, tú ayúdame con el chat. 12, 12, ñañito, ¿cuál ponemos? Indique cuál sería el objetivo principal de la ciencia. Claro, amor, claro, satisfacer las necesidades humanas. Porque la ciencia con su método científico siempre está detectando problemas, ¿no? Problemas que al ser humano los tiene un poco incómodos. Y al final, cuando lo soluciona, da una alternativa de solución, ¿no? Antes de la experimentación, se lleva a cabo el proceso de 13. Corazoncito, antes de experimentar. Muy bien, Charo, ¿no? Se plantean las hipótesis. Bien, Brisa, bien. 14. El planteo de una hipótesis debe llevarse a cabo antes o después de la observación. Ah, la hipótesis es después de la observación. Pero es antes de la experimentación. Muy bien, Ani. Corazoncito, ¿verdad? Bien, corazoncito. 14. 15. 15. La fase experimental del método científico se lleva a cabo. A ver, la experimentación. La experimentación para probar una hipótesis planteada. Amor, claro que sí, ¿no? Para poder probar. El experimento siempre comprueba. 16 años, vamos, dice. Dice que han encontrado tres nuevas especies de reptiles, ¿no? Un taxónomo. Muy bien, ¿no? El taxónomo. Porque el taxónomo lo describe y luego lo ubica en un grupo. 16, bebito, bebita. Muy bien, ñañita. Claro que sí. Si todavía existieran los dinosaurios en la Tierra, pero con esto ya no existen. Pero si existieran hoy, hoy, 8 de febrero del 2023, si todavía existiera, ¿no? ¿Quiénes lo estudiarían? ¿Los paleontólogos? No, los paleontólogos no, porque los paleontólogos, pues, digamos, los estudian ahora porque ya están extintos. Pero, ¿quiénes estudian a los dinosaurios? Porque son reptiles, ¿verdad? Claro, los ovólogos, ¿no? Porque los ovólogos estudian a los animalitos. Claro que sí, Brisa. Bien, científicos cuyos estudios permitieron el avance de la microbiología. Pasteur. Pasteur, bebita, bebito. Claro que sí, Luis Pasteur, el grande, ¿no? Pasteur, el grande. 18, B. 19, un alga que toma energía luminosa. El alga toma energía luminosa, toma agua, toma CO2. ¿Y para qué? Van a construir moléculas orgánicas. Entonces, el proceso es... ¿Anabolismo? Anabolismo. Muy bien, Brisa. 19, E. 19, E. Anabolismo. 18, B. 19, E. Vamos con la 20 y creo que vamos por la mitad, así que nos vamos más rápido. La fotosíntesis oxigénica. La 20 también es anabolismo. También es anabolismo. ¿Ya? Aquí, la 21, la 21 es la euglena. ¿Qué cosa es fisión longitudinal? Es una reproducción asexual cuando el protosuario se parte en dos, pero así, longitudinal. En cambio, la bacteria también se parte en dos, pero no así. La bacteria se parte así, horizontal. En cambio, la euglena se parte longitudinal. 22, 22. No, no estás así. Gracias, ñañita, grande. Ñañita, me ayudas bastante, ¿no? Claro, mantener constante, excelente. 23, 22, E. 22, E. 23, amor. Todas las reproducciones que te han mencionado, bipartición, quemación y estroviración, son asexuales. Solamente se hacen a partir de un individuo. 23, amorcito, ñañito. 22, E. 24. La 24, la D, todos son descendientes. Todos los descendientes se heredan carácteres del progenitor. Ah, no, 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 no. Ah, ya ves, caíste en la trampa, ñañita, caíste en la trampa. La 24, entonces, es la reproducción sexual. Acá apareciera, ¿no? Que todos... La... Sí. Jesús, muy bien, Jesús, corazoncito. Porque la sexual hay variabilidad. ¿No ves que hay papá y mamá? Me parezco, hay variedad de genes, ¿no? Muy bien, ñañito, 24, corazoncito. 25, 25. Cuando tú mueves tus músculos, se da por la actividad de la miocina y la actina, favoreciendo la locomoción. Gracias, gracias, Edwin, locomoción del individuo. Muy bien. La 26 es homeostasis. Homeostasis. La 27... A ver... ¿Por adaptación? La adaptación, claro que sí, muy bien. La adaptación. 27 D, 27 D. 26 Bebito, 26 B. 28, 28 es B. 28 Bebito, 28 Bebito, 29, 29, 29, incremento de moléculas estructurales. Acá, más se construye, ¿no? No se destruye mucho, más se construye. Entonces, se denomina anabolismo. Es más constructivo, ¿ya? 29 D, 29 D. A ver, 28 Bebito, 29 D. Vamos con la 30, vamos por más, vamos por más. Guau, 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 vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. La 30 es la biogeografía. La biogeografía. C, corazoncito. La 31, oye, ñañito, ya, pues, esto tú me tienes que soplar. Todo lo demás me tienes que soplar tú, ¿ah? Dime, dime, 31, rápido. Amor, claro que sí. Uy, ya me emocioné y marqué todo, ¿ya ves? Muy bien, Brisa. La 32, ahora la 32. Reptiles. Dilo, dilo, tú puedes, Edwin. Muy bien, Edwin. En herpetología. Sigue, la 33, sigue, sigue. Vamos por más. Vamos por más. La 33, ¿quién lo hace? ¿Quién lo dice? 33. 33, ñañito, te quedaste, te quedaste ahí. Vamos, tú puedes. 33 a la 1. 33 a la 2. Amor, ya le. Claro que sí, Sharon. 34, vamos, para que te ganes tu almuerzo. La 34 es la carpología. Ya te la digo. Amor, también ahí Sharon creo que contestó. Amor, porque las carpas, ¿no? Los frutos. El polen, bebito, palinología. Ya, el polen lo estudia la palinología. La 36, sí. La 36. La briología. Muy bien, Briseida. Toda tuya, toda tuya. ¿Cuál era? Ahí, la briología. Ahí está. Las algas. Bebito, bebito, bebito. Las algas, psicología. ¿Ya? Los hongos. Honguitos. ¿Quién estudia muy bien? Yaré, también. 38, bebito. Micología. ¿Ya? 38, bebito. 37, bebito. Ya está. Vamos con las dos últimas. 39. La A. Muy bien, muy bien. Por ahí, escucho una bomba. Ni la taxonomía. Amor. Muy bien, ñañito. Muy bien, Edi. Muy bien, Brisa. Y el último. Para ti, la cerecita. Vamos, ñañito. Vamos. Tú puedes. La 40. Está. Claro. La. Jesús. Muy bien. Jesús. ¿No? Los ecosistemas del pasado. La paleoecología. Lo hicimos, ñañitos. Muy bien, excelente, excelente. Ahora sí, dejo descansar tu cerebrito. Te felicito y gracias por tu atención. ¿Ya? Espero haberme hecho entender. El tiempo siempre va a quedar corto porque la ciencia es grande. Bien, chicos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Te felicito. Dios me los bendiga. Chau, chau. Cuídense. Gracias, mis. Gracias, profesora.